Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindas. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy contento ya, muy feliz de estar ya en las luchas estelares, después de ganar la gran alternativa 2021. Pues contento, contento porque también este viernes vamos ante los depredadores en una lucha que va a estar muy buena y va a sacar chispa, la verdad. ¿Cómo ha sido el cambio del chip, el ya estar en las estelares, el ya estar compartiendo esquina con leyendas como el señor Negro Casas? ¿Cómo ha sido este cambio para ti? Pues ha sido un cambio sensacional, la verdad, porque es algo por lo que se había trabajado durante años, estar picando piedra, estar siempre en el gimnasio preparándome y ahora estar con las luchas estelares, ante grandes luchadores leyendas. Lo comentaba que ahora enfrentarme a luchadores que me inspiraron a convertirme en luchador como lo es Místico, Negro Casas, esos luchadores, pues mis respetos y la verdad estar compartiendo el cuadrilátero con ellos, pues es algo, es un sueño realidad, ¿no? Por el cual estoy aquí y bueno, ahora demostrar, ¿no? Y como dicen, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y ahora, pues seguirme preparándome al doble para no defraudar y siempre entregar al máximo. El Coyote siempre estará siempre, siempre al 100% entregándose. Coyote, ¿cómo ha cambiado tu vida, deportivamente hablando? Porque siempre se hablaba que eras un luchador con mucho potencial, que faltaba una oportunidad para estar en las estelares. Hoy ya estás arriba, hoy cómo te ven tus amigos, tus familiares, de aquel día que les expresaste que querías ser luchador, hoy eres una estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. No, pues más que nada, muy contenta mi familia, la verdad. Aunque de primero ellos se oponían a que yo fuera luchador, al final terminaron aceptando y me apoyaron en todos estos años de mi carrera. Y el ahora, pues, ver cumplir mi sueño realidad, la verdad, están muy orgullosos de mí y de lo que he hecho y lo he logrado, ¿no? Creo que luchar por tus sueños y no rendirte y ser paciente, y todo va a llegar en su momento. Y ahora estar ya posicionado en las luchas estelares, pues es algo extraordinario y, como te digo ahora, el compromiso es doble, ¿no? Y estar siempre preparándome y no defraudar al público también. Es muy difícil para los jóvenes talentos hacer click con la afición, pero tú ya lo has logrado. De hecho, inclusive, ya imitan el aullido. ¿Y eso qué representa para ti? Pues es algo bueno, ¿no? Porque significa que el coyote no está pasando desapercibido, ¿no? La gente siempre voltea a ver al coyote y responde con el aullido. Y, bueno, es una respuesta buena, ¿no? Porque significa que estoy haciendo bien el trabajo y he perfeccionado el estilo del coyote, pues, bien, ¿no? Porque ahí está el resultado. Como tú lo dices, la gente me responde. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues seguir perfeccionando mi estilo y seguirme preparándome para que venga la gente a seguir aullando aquí a la arena. Como joven del Consejo Mundial Coyote, ¿ha habido algún acercamiento de algún consagrado, de algún equipo para que te intereses con ellos? O quizá la idea de que ahora, como ya eres estelar, formar tu propio equipo, darle un poquito más de empuja al personaje. Es bueno, pero siempre hay muchas cosas que se pueden hacer para seguir creciendo. Sí, claro, este... Se podría... A futuro, sí me gustaría, ¿cómo no? A futuro, formar parte de alguna agrupación. Por ahí hubo pláticas también con los infernales, ¿no? Que, pues, a futuro también me gustaría, ¿no? Estar con los infernales al lado de mi padrino, de mi paisano hechicero, de Mephisto, otro gran rudo. Y, bueno, por el momento, el coyote es un coyote solitario. Y, bueno, si a futuro se presenta esa oportunidad, ¿por qué no me gustaría ser formar parte de alguna agrupación? Precisamente estamos en el mes de... Se conmemora, bueno, se recuerda a don Salvador Luterot. Se va a hacer un homenaje a Ringo Mendoza, grandes leyendas de la lucha libre. ¿En quién se inspiró? ¿En qué leyendas se inspiró el coyote para estar aquí? Pues, principalmente en mi paisano. En mi paisano, que es René Guajardo. Es mi paisano de ahí, de Tamaulipas. Yo soy de Villa Mainero, Tamaulipas. Y entonces ahí, esa fue como la semilla, ¿no? El saber que de Villa Mainero, Tamaulipas, existió un gran luchador que estuvo en la época de oro enfrentando al Santo, a Blue Demon. Y al descubrir que fue René Guajardo, creo que dije, pues, si él lo logró, yo también lo puedo lograr, ¿no? Y también, después, luchadores como Sagri Chicana, que un gran rudo de todos los tiempos, también Negro Casas, como lo digo, de enfrentar a Místico. Muchos luchadores influyeron en mi carrera y, pues, ahora estar en las luchas estrellas y poder llegar a enfrentarlos, o si no que ya los estoy enfrentando, pues, es algo muy bueno, ¿no? Y que valoro mucho y que no voy a defraudar al público. Coyote, ¿qué decirle a la gente? Ya nos has mostrado cosas, pues, extraordinarias como joven, como elemento del Consejo Mundial. ¿Qué más sorpresas nos tiene el Coyote? ¿Qué viene con el Coyote? Porque, pues, empieza la temporada de los grandes festejos del Consejo Mundial. ¿Por qué no pensar que próximamente tú vas a ser el estelar de uno de esos festejos? Claro, claro, este, creo que es de las próximas metas a cumplir, ¿no? Que me encantaría estar en algún aniversario, en algún homenaje a dos leyendas y, pues, en la madre de las batallas, que es un máscara contra máscara. Me encantaría un máscara contra máscara aquí en la Arena México. Y, bueno, Coyote siempre tiene sorpresas y, bueno, esperemos que en algún momento se concrete un máscara contra máscara o un campeonato, o la oportunidad de un campeonato en estas grandes funciones y, bueno, ahí estaré siempre presente entregándome al máximo.